Béisbol Datos con Mickey Mena Bien, saludos amigos de Béisbol Datos. Los Pérez es una familia legendaria de lanzadores, no solamente en República Dominicana, sino en todo el mundo. Nunca ha habido una familia que tenga seis lanzadores profesionales, cinco de ellos activos todavía. Entonces estamos hoy con el único zurdo, como uno podría decirle a Carlos, el zurdo de los Pérez. ¿Cómo te sientes, Carlos, después de esa labor magistral contra el escogido en tu última salida? Bueno, fíjate, antes de todo quiero mandarle un saludo a la fanaticada del ICI y me siento en buenas condiciones. Y ya que este sábado que viene tengo un buen compromiso contra las estrellas y yo pienso buscar mi cuarta victoria. Ayer, ganaste cinco el año pasado, Carlos, entonces te fuiste a Estados Unidos este verano, ganaste catorce, siete en AA, siete en AAA. ¿Qué ha tenido, Carlos Pérez? ¿Algún picheo nuevo de un año para acá? ¿Simplemente más confianza, más madurez que tienes ahora? Bueno, sí, fíjate, ya que yo me aprendí el fútbol, que Mélido me ayudó bastante con ese picheo. Después que yo me aprendí ese picheo, me ha convertido en un excelente lanzador. ¿Cómo te gusta más lanzar al escogido? El año pasado tú le ganaste cuatro veces a Azucarero, tú recuerdas eso, ¿verdad? Entre Ron Robbins y todo, o sea, ¿tiene alguna privilegión para lanzar algún equipo de la liga o estás indiferente cualquiera? Bueno, fíjate, en mis condiciones en estos momentos, me gusta lanzarle al equipo más fuerte, tanto el escogido, las Águilas. Pero ya que me voy a enfrentar a las estrellas el sábado, yo pienso ganarle porque yo le gané ahí en San Pedro, aunque yo sé que el estadio no está en muy buenas condiciones, pero yo pienso dar el 100%. ¿Cómo se sintieron Vladimir y tú cuando le dijeron, viene Mélido para el ESEI, ya el cambio oficialmente? Bueno, fíjate, yo fui uno de los principales que estuve hablando con él antes del cambio. Antes de que se publicara la prensa, yo estuve hablando con Ramón Naranjo, que Mélido quería venir para acá, porque no quería seguir viajando a la Romana, porque tú sabes que es bastante lejos. Y hicieron unos cálculos ahí, y dieron tres por Mélido, y ya lo tenemos en el equipo. Yo espero que él dé el 100% y nos ayude para meterlo en el round robin. ¿Y qué tú ves del ESEI, por ejemplo? ¿Qué cosas necesita? Muchos errores, cometen cuatro errores en un juego. Entonces el asunto es que siempre esos errores como que le cuestan carrera al equipo, además mucha gente que no está bateando ahí. Bueno, fíjate, realmente no estamos jugando el béisbol como se debe de jugar. Estamos haciendo bastantes errores, pero yo pienso que el ESEI no va a seguir así. Yo sé que nosotros vamos a mejorar, porque el ESEI es el ESEI. ¿Hay algún bateador de la liga que tú dominas más fácilmente, de esos matatanes que hay aquí? Bueno, fíjate, siendo bateador de poder, como Mondesí, tú viste que mi primera aparición me conectó un cuadrangular con un picheo rompiente que nunca iba a pensar que iba a conectar ese jorón con ese picheo. A mí me encanta picharle a los bateadores así como Mondesí, Jerónimo Peña, Jerónimo Berroa. Son unos bateadores que realmente le pueden conectar un jorón a cualquier piche, pero yo me siento sacándole algo más fácil que a cualquier otro bateador. Vamos a regresar un momentito, Carlos. Vamos a refrescarnos con Coca-Cola. Coca-Cola siempre. El lanzamiento aquí viene, le tira, conecta un patazo largo, lo profundo. Carlos, hace unos 12 años, tu hermano Pascual ganó 19 juegos en dos temporadas en esta liga. 10 un año y 9 la temporada siguiente. Por poco gana 10 y 10. ¿Tú estabas lanzando ya pequeñas ligas o algo por el estilo o no estabas lanzando nada todavía cuando le hizo esa hazaña? Bueno, fíjate, cuando yo empecé yo realmente no jugaba esta posición que estoy jugando ahora. Me gustaba jugar en el outfield. Y como ya vi que tenía ya cuatro hermanos ya profesionales, yo tengo que meterme a pichar porque realmente no tengo nada en el bate. Tenía buen brazo cuando tiraba del outfield, pero no pude responder con el bate. Gracias a Dios tengo el chance y ahora me siento como un buen lanzador y pienso que tengo todas las herramientas para jugar en la grande liga. ¿Ustedes, por ejemplo, han aprendido unos de los otros lanzamientos? O sea, ¿no quiere decir que porque Pascual y Mélido sean los que han estado en las mayores, como que ustedes no puedan también enseñarle algo a ellos? O sea, ¿todos, entre todos, se han enseñado picheos para ponérselas las cosas más difíciles a los bateadores? Bueno, fíjate, realmente yo en mi lugar nunca le he dicho a él qué tiene que hacer. En algunos momentos yo estuve con él en Chicago, yo estuve con él en Chicago hace unos cuantos años y lo vi pichando y lo vi tirando el fútbol, un picheo que él siempre lo tiene ahí en la zona detrás y lo vi que estaba muy alto y algo está pasando. Y eso era cuando estaba empezando la molesta con el brazo. Eso fue con Mélido que sucedió. Bien, entonces otra cosa, tu papá no era piche, ¿verdad? Me dice que tu papá jugaba outfield era cuando jugaba así juvenil, en materia, esas cosas. Bueno, fíjate, mi papá jugó outfield y la última vez que yo lo vi jugando, hace cuatro años, hicieron un juego... ¿De veterano? Un juego de veterano y lo vi pichando y se parecía a Pascual. ¿Verdad? Y daba los brincos y todas las cosas. Hacía todo, imagínate. Ya tuve con Mélido, todos tenemos el mismo hábito. ¿Y cómo es el asunto de la hermana de ustedes? Que me dicen que lanza softball durísimo también. Bueno, sí, ella tuvo unos buenos años. Se llevó lo más valiosa, creo que tres años seguido. Y no sé, se retiró. Como ahora ella está casada en estos momentos y tiene que atender a sus hijos y a sus esposas. Hay muchos sobrinos ya, o sea, todos ustedes tienen hijos, todos los hermanos lanzadores. Bueno, fíjate, todos tienen, menos Darío. Yo tampoco tengo. Ah, ustedes están todavía como gozando por ahí, ¿verdad? Bueno, tú sabes que hay que gozar la vida primero, porque estamos bastante joven todavía. ¿Qué tú crees de Montreal? ¿Te gustaría lanzar en Montreal en el 95? ¿Crees que necesitas AAA o estar listo para las mayores ya? Yo creo que no necesito AAA, porque yo, desde que me subieron a AAA, yo le sometí, le enseñé a la organización que yo estaba ready para pichar en la Grande Liga. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Ha sido un placer haber estado al lado de ti. Sí, tú con tu jacket de Montreal, yo con mi jacket de Seattle. Así que estamos los dos azules en este momento, así como ustedes quieren que se ponga el stand-in un poquito más azul y que el equipo salga de ese último lugar. Así que muchas gracias, Carlos. Y adelanta el resto de la temporada y continúes con tu gran jornada. Y sigan, amigos, con el resto de Estrellas del Deporte. Coca-Cola, siempre Coca-Cola, presentó... Béisbol Datos con Mickey Mena.